Estamos de nuevo conectados con todos ustedes, vamos a retomar la conversación con el zurdo Rojas Vamos a retomar la conversación con el zurdo Rojas en algún instante Gracias por ver el video ¿Estás hablando de que el que siguió dos pasos es tu hijo, Adrián? Háblanos un poco de eso Sí, bueno, está, lo tengo directamente en el Deportivo Petare y bueno, como todo, apoyándolo Bueno, Dios quiera que pueda ser el futuro un jugador profesional, como siempre apoyándolo, ¿no? Tampoco insistiéndolo, yo creo que cada quien tiene que tomar su camino como tiene que ser Pero bueno, sí tiene muy buenas cosas que lleva un futbolista para poder triunfar y él las tiene, ¿no? Por suerte, bueno, vengo del fútbol, estoy en el fútbol y ver tanto eso, de ver un camerino, de compartir con compañeros De respirar fútbol por todos lados, eso indudablemente lo ayudará mucho a él, ¿no? Y bueno, apoyándolo como tiene que ser, Carlos ¿Qué tipo de jugador zurdo es el que está entregando el fútbol venezolano en la actualidad? De los que está exportando, porque ahora con esto de la norma juvenil que desde hace 12, 13 años existe en Venezuela Pero que sobre todo en estos últimos 3, 4, 5 años se ha incrementado la cantidad de jugadores que salen del país ¿Qué tipo de jugadores es el que está logrando producir el fútbol venezolano en la actualidad? Mira, yo creo que más que producir es lo que el ADN que tenemos hoy en día es el jugador rápido, potente Y que juegue adelante, de extremo, ese es el jugador que estamos exportando Ya hoy no se están fijando tanto en defensa central, en un volante como tal Sino que hoy es los extremos o delanteros por banda, ¿no? Ese es el jugador que estamos exportando De hecho, acá en la capital, con todos los equipos que hay En el caso de mi categoría, sub-17 o como la sub-19 de estos equipos de la capital Tienen jugadores en esas posiciones muy, muy buenos Muy buenos y ellos le están apuntando a eso, ¿no? A que esos jugadores sigan saliendo al exterior Porque, bueno, tiene sus características Jugadores vienen de Varina, de Apure, de Puerto Ordaz, de Carabobo Y vienen con esas características y esa es la apuesta de los equipos profesionales Como te digo, a mí ese sistema 1-4-3-3 a mí no me gusta mucho Porque me parece que es un juego muy directo Sí Pero bueno, como todo, también saberlo aprovechar, ¿no? Para uno, pues, como entrenador Pero sí es lo que la tendencia es a esas características de jugadores Sí, es verdad Y se ha hecho muy común el 4-2-3-1 en Venezuela por el tema de los extremos Y es verdad, nos ponemos a ver nada más en la selección venezolana Está Machiza, está Soteldo, Sergio Córdoba Y no paran de salir jugadores de esa característica Una liga que se está fijando mucho en Venezuela por ese tipo de jugadores Es la MLS Sabarino, ahora llevan a Jason Ramírez Chacón Y para de contar, ¿no? Estamos entregando mucho jugador de esa característica del fútbol internacional Y la más beneficiada es la selección de nuestro país Sí, totalmente Totalmente Es como ahora el tema es cómo ubicarlo, ¿no? Si sales de ese sistema de juego A muchos lo frena En el caso mío, fíjate que yo primero juego Yo cambié el sistema en la para Antes de la para, cambié el sistema para probar Y tuve que adaptar a ese extremo como volante Yo le puse el nombre como volante extremo, ¿no? Sin quitarle la banda, ¿no? Pero sí sé que son jugadores más característica de banda, ¿no? Y tú hablas con ellos Y es como si estuvieras hablando No sé, como Soteldo, ¿sabes? Con esa misma característica, ¿no? Yo juego por banda y me gusta encarar Me gusta el uno contra uno Lo mío es la rapidez Lo mío es eso, ¿sabes? Entonces los jugadores ya te dicen eso Y realmente son los que están valiendo plata ahorita, ¿no? Y bueno, a las instituciones Indudablemente les conviene tener ese tipo de jugadores Totalmente Soteldo, ya que entramos en este tema Del fútbol venezolano Y los jugadores de la selección de Venezuela De la selección vino tinto Venezuela, previo a la llegada del profe Peseiro Venía realizando muy buen fútbol Muy buenos partidos internacionales Varios de ellos amistosos internacionales Que hasta logró ganar de manera categórica Como lo hizo frente a Argentina Se va el profe Dudamel, llega Peseiro ¿Cuál es el momento que vives de la selección venezolana? Ahora, con esta situación Que estamos viviendo Pues quedó en stand-by El inicio de la eliminatoria Pero el momento actual de nuestro fútbol De lo que hace la selección venezolana ¿Cómo lo ves? De acuerdo a lo que podemos llegar a esperar Del profe José Peseiro Mira, Carlos Ese es un tema Que lo he conversado Y lo he debatido con muchas personas Pero yo lo que pienso, Carlos Es que si Nosotros podemos traer a Guardiola Podemos traer a Mourinho El que tú quieras Pero si realmente Los jugadores de nuestra selección No se terminan De No terminan de decir Que si nos pueden llegar a un mundial No lo vamos a lograr ¿Qué quiere decir? Yo no quiero decir Que ellos no quieran ir al mundial Pero yo siento Que tiene que haber más pasión Por la selección nacional Tiene que haber eso Tiene que haber esa empatía mayor Porque una cosa es decirla Y otra cosa es hacerla Entonces a veces uno ve Que hay unos que sí Y hay unos que no Entonces Yo creo que ese tema Pasa por ahí Porque hoy tenemos Una de las mejores camadas Que hemos tenido Y jugando internacionalmente En ligas competitivas Y yo creo En este caso Desde el entrenador Como tú dices Cuando Dudamel se hizo Una buena Buenas cosas Que al final No se pudieron consolidar Si se dio un paso Primero salimos Del paso malo Que lamentablemente Le pasó a San Vicente En la selección Que volvimos Dudamel volvió otra vez A poner competitiva A nuestra selección Creo que ahí pasa Por los jugadores De ahí Si ellos de repente Deciden En este Eliminatorios que vienen Deciden En que no van a llevar Mundial Yo creo que vamos A estar mucho más cerca Y con respecto Al entrenador Yo creo que Hay que dejarlo trabajar Carlos Hay que dejarlo trabajar A veces estamos exigiendo Cosas que no podemos cumplir Y sabemos que nuestro Fútbol no lo puede cumplir Y traer En su momento Como querían traer A ese tipo de entrenadores Con una talla mundial Hubiésemos querido tenerlos Pero realmente No tenemos La capacidad económica Para eso Y esa es la verdad La verdad Nuestro jugo Y en este tema De técnico Bueno Un técnico Que tiene un currículo Bastante bueno Yo creo que hay que esperar Dejar que trabaje A lo mejor Es la persona Que no vaya al mundial Pero algo importante Carlos Para rematar Lo de la selección Son dos Una Tenemos que estar unidos Quiero decir No solamente los jugadores Tenemos que estar unidos Ustedes como un medio De comunicación Tenemos que estar unidos La hinchada Y tenemos que estar unidos Las directivas Quiero decir Los federativos Mientras que O los que pertenecemos Al fútbol Mientras que no estemos unidos Vamentablemente Va a ser difícil Ir al mundial Porque pueden tener Muchas ganas Los jugadores Llevarnos Pero si Están peleados Con los medios De comunicación Están peleados Con un directivo Entonces O están peleados Peor con la hinchada Entonces Lamentablemente No llegamos Mientras que no haya La empatía Es complicado llegar Entonces Yo creo que pasa por ahí De la manera Como podemos ir A un mundial Para Zurdo Rojas Es indiferente El siguiente tema ¿Es indiferente O para usted Es fundamental Que la selección Tenga solo una sede Para poder Incorporar todo esto Que estamos hablando Que es fundamental Y conseguir la clasificación mundial? Mira yo pienso Carlos A mi gusto La selección Tiene que tener Dos sedes A mi gusto Si yo fuera Seleccionador nacional Sería San Cristóbal Y Mérida Creo que es donde Mejor se respira Segundo Las canchas En excelente estado Aprovechas Tema climático Y creo que Aprovechas muchas cosas Yo creo que Y le da Mayor seguridad Y estabilidad A la selección Yo creo que Pasa más por ahí De ese Eso de estar jugando En todos lados No me parece Porque realmente No le saca El provecho Que tiene que ser Yo creo que Que la selección Se consolide En esos aspectos Como entrenamiento En su Margarita En su Senar Que tienen todas Las posibilidades Para entrenarse bien Previo a un partido Internacional Y después Escoger Esas dos sedes Que para mi Serían las ideales Para la selección nacional Y zurdo Y estamos de acuerdo Y es verdad Que sobre todo Posterior a la Copa América Pues quedaron Muchas ciudades De Venezuela Con unos estadios Estupendos Para jugar partidos Internacionales Eso es verdad No hay que Dejarlo a un lado Pero también Estamos claros Que son las dos ciudades Más futboleras De Venezuela Mérida Y San Cristóbal Que se vio el fútbol De una manera Totalmente diferente Y para hacer De la selección Vino Tinto Verdaderamente Que en Venezuela Juegue de local Tendrían que ser Máximo Esas dos ciudades La verdad Para poder Agrupar Todo lo que estamos Hablando Y que no solo La fanaticada Los medios de comunicación Que serían Inicialmente Los de estas dos ciudades Pero también Los de toda Venezuela Directivos Cuerpo técnico Pero sobre todo Jugadores Porque tú hacías Hincapié en eso Parece ser Que no todos Los jugadores Se la creen De que podemos Llegar a un mundial En la medida Que todos Realmente Logremos creer Que estamos Ya para lograr Clasificar a un mundial De fútbol Lo vamos a lograr Pero también Es fundamental Crear la localía Jugando solamente En dos sedes Sí, sí Totalmente Carlos Coincido contigo Lo que estamos hablando Esas dos sedes Son las mejores Y la más fantástica Para nuestra selección Nacional Y que los jugadores Al final Decidan Que sí Que van a sentir Esa pasión Yo te lo digo Porque yo tuve Diez años A nivel De mayores Y nosotros Mira Cuando terminamos Una convocatoria Y estamos esperando La otra Estamos ansiosos Por esperar Esa convocatoria Que en su momento Hacía Richard Y nosotros queríamos Estar en la selección Y había algo Que nos moríamos Por estar en la selección Y eso es Pasión que sientes Por defender Una camiseta nacional Eso es lo máximo Que te puede pasar Después de De un club ¿No? Entonces Creo que Que a veces Nos desenfocamos O hay jugadores Que están En otro tema ¿No? Por supuesto Que ya se han consolidado A nivel internacional Como deportivamente Y económicamente A lo mejor No sé Si ven Ir a la selección Como cumplir O por venir Al país O sea No sé No sé No sé Qué pasa allí Que Algo pasa Por supuesto ¿No? Entonces Bueno Creo que Cuando se cambie Ese chip Creo que Vamos a Estar Para Para Clasificar Porque hemos Competido Y cuando lo han demostrado Cuando se han metido En el papel Han sacado Los resultados Que son Sí Tengo cuenta Lo que estamos Hablando Venezuela Venía haciendo Muy buenos partidos El último año Los últimos seis meses Y podía Haber arrancado De una manera Estupenda Las eliminatorias Ahorita Recién en marzo Bueno No se pudo dar Estamos en un tiempo De stand by Mientras Superamos esto De la De la pandemia Del COVID-19 Que a esta hora De la noche 9.30 En Venezuela Y le recordamos A todos Los que están En sintonía En esta gran conversación Con Jorge Alberto El Surdo Rojas Quédate en casa Es lo mejor Que podemos hacer Te cuidas a ti Cuidas a los tuyos Y así Vamos a cuidarnos Todos Para poder superar La cuarentena Y este tiempo De pandemia Del COVID-19 Pero Surdo La selección Yo creo que Pasa por eso Hemos entregado A lo largo de la historia Han habido jugadores Muy talentosos Pero Aún nos falta Un poco más De convencimiento De que verdaderamente Estamos para Poder llegar A un mundial De fútbol Y yo creería Que esta generación Esta que estamos Logrando Poder Incorporar En convocatoria En los próximos partidos Y en esta eliminatoria Que está próxima A arrancar Sin duda Creería yo Que es la mejor Porque se combinan Jugadores de experiencia Hay varios jugadores Que son referentes En ligas importantes Del mundo Y está empezando A surgir Una cantidad De jugadores jóvenes Que ya empiezan A ganar Rosa internacional Por este tema De tanta transferencia De jugadores Que se ha dado En los últimos años En Venezuela Y que el tema De la norma El juvenil Ha colaborado Mucho en eso Sí, totalmente Yo creo que sí Eso es parte De lo que ha pasado En nuestro fútbol En el nivel De selección Yo creo que De ahí parte De ahí parte Todo lo que tú Estás diciendo Carlos Algo Para rescatar También Yo creo que Pasa por Porque cada uno Realmente Tome Eso Las experiencias Que son Tipos jóvenes Todavía Como Tomás Como Salomón Los referentes Ellos son los que Tienen que tomar La batuta Y de llevar Esto adelante Yo creo que Ellos son los referentes Por eso Y han hecho Cosas importantes A nivel internacional Para que puedan Liderizar Positivamente Un grupo De la selección Y de ahí Parte Y que los demás De ahí Se vayan encarrilando Y eso Una de las cosas Nosotros teníamos En la selección Cuando yo estuve En la época De Richard Era eso Que había unos líderes El tipo más grande Que eran Ya maduros Sabían Que buscaban En la selección Y nosotros Tuvimos que Adaptarnos A todo eso Después Hacíamos una buena Empatía Para poder sacar Las cosas adelante Como todo grupo Cosas difíciles Se vivieron Que nosotros Tuvimos que remar En contra de la corriente Para ir abriendo Caminos Y lo supimos Hacer Y hoy en día Que hoy El jugador Ya tiene Un camino Más abierto Tiene una Una responsabilidad Diferente Y una credibilidad Diferente Entonces yo creo Que ellos tienen Que aprovecharla Al máximo Y yo confío Mucho en eso Si como te digo Porque a nivel Futbolístico Cada uno de ellos Tienen la capacidad Y el talento Para lograr Hacer las cosas bien Y esta selección Venezuela El fútbol Con los jugadores Que tenemos En la actualidad ¿Cómo los colocarías Tú a jugar? ¿Con qué sistema? ¿Con qué forma de juego? Es que es complicado Carlos Porque yo te digo Como tú dices Hay jugadores Que casi que todos Son de extremo A ver si retomamos La señal con Zurdo Rojas Hemos perdido La señal con Jorge Alberto Zurdo Rojas Acá hablando Del tema De la selección Vino Tinto Y vamos a ver En la ciudad de Caracas Si ya Perdimos la señal Vamos a ver si En algún momento Podemos volver a tener Al Zurdo Rojas Si no Bueno Vamos despidiendo Esta extensa Conversación De esta noche De Lunes Santo En Semana Santa Y también Agradeciéndoles Por compartir Con nosotros Hoy En este En vivo Por Instagram Y con protagonistas De la historia El Deportivo Táchira Como son Edgar Fernando Pérez Greco Y Jorge Alberto Zurdo Rojas Que también es un Referente del fútbol Venezolano Y de la selección Vino Tinto Tema también Obligado Para tocar Con el Zurdo Rojas Como lo hemos Desarrollado Durante esta última hora Señores Apagón en Caracas Nos comunican Te fue la luz En Caracas Si Apagón en Caracas Es lo que ha generado La La El corte De esta extensa Pero muy Buena conversación Primero con Edgar Fernando Pérez Greco Ídolo de Táchira Y Jorge Alberto El Zurdo Rojas También Ídolo del cuadro Deportivo Táchira Acá Nos empiezan a escribir Vamos a seguir Saludando a todos Los que están En Conectados Gabo Que nos dice Cuando una llamada Con Diego Gastón Herrera Por supuesto La vamos a hacer Por supuesto que sí La vamos a hacer Táchira tiene tantos Referentes en la historia Jugadores importantes Del conjunto Marí y Negro Saludos desde Mendoza Argentina Fred Carrillo 3.36 de la mañana En Madrid Anahuel Fioreto ¿Dónde está? En Cúcuta Sí señor Estamos acá en Cúcuta El gol frente a Trujillano Nos recalca Luis Antonio A ver todos los que están Conectados Para saludarles Ya en estos últimos minutos Para ir despidiendo La noche De Lunes Santo Hoy Fútbol a dos tiempos Como le hemos llamado Un tiempo larguísimo Con Pérez Greco Y otro más largo aún Con el Jorge Alberto De los surdos rojas Sí señor Gaboso Saludos para Luis Antonio Saludos de Santiago De Chile Para Melvin Greco Capi Eterno De Juan Desde Perú Rangel Alberto A ver quién más saluda A ver quién más saluda Saludos para todos La verdad Desde Cuenca Ecuador Felicitaciones Un tachirense La participación del equipo En Copa Libertadores Fue la mejor participación Del equipo venezolano En Libertadores Uy a ver El Técnico San Cristóbal Cuando tenía otro formato Llegó a semifinales A ver hubo otro equipo Creo que Italia También en el formato viejo De los 60 También alcanzó A llegar bastante lejos Táchira lo hizo En su momento Cuarto de final Minervén también Lo hizo Caracas también Llegando a cuarta de final Ahí va Que Cabezón López Quiere venir al Deportivo Tachira Carlos Javier López El cabezón Está jugando En tercera Cuarta edición De fútbol argentino Sigue jugando Entonces no quiere retirarse En vivo con Pinto Bueno ojalá Ojalá Y el profe Que acepte la invitación En algunos de estos días Vamos a buscar Hablarle también con él Saludos que nos reportan Desde Estados Unidos Y Que vuelva un momento Escuchándole en Tamá Camino a Pueblo Nuevo Saludos para Osman Ojalá a Dios también Que se den esos Buenos momentos Con Táchira Y con Tamá Estéreo También Al cual saludamos A todos los compañeros Y a Manolo Que a propósito Ha estado de cumpleaños ayer Manolo Dávila Saludos Buenas conversas Ahí está Pablito Pablo González Saludos para él Bueno señores Nos despedimos Ya saben que por acá Vamos a estar interactuando Regularmente Tratando en estos días De cuarentena De pronto Todos los días Un buen rato Para seguir hablando Del fútbol internacional Nos pregunta Rangel Albert El mejor nueve De Táchira A tu criterio El mejor nueve De Táchira Rangel A mi criterio De los que yo observé La verdad Para mí el mejor Mira me dejaron pensando Diego Gastón Herrera Y junto a él Sergio Darío El Barranque Herrera Para mí son los dos Meores nueve Que Táchira Ha tenido O al menos Los que yo he podido ver Yo veo a Táchira Desde el año 85 86 Seguramente Algunos delanteros De ese año Para atrás No los recuerdo bien Si los he visto en video Caso Sergio Meckler Rafael Angulo Caso Carlos Julio Acevedo Omar Ferrari Hugo Lizarraga Que fue el primero jugador Que marcó gol con Táchira Y que además En los tres primeros años Marcó cerca de 30 goles Que Táchira ha tenido A lo largo de su historia Comenzando por Hugo Lizarraga Que fue el primer centro delantero El primer nueve de área Que tuvo Ha tenido infinidad Cantidad de centro delanteros Y de goleadores Sin duda alguna Unos con más goles que otros Pero excelentes también En el paso que ellos desarrollaron Por el conjunto Amarillo y negro Miguel Osvaldo González Sí, pero Miguel a veces Jugaba un poco recostado Por izquierda No era tan nueve de área Y en algún momento Terminó jugando Un poco hacia un costado Porque Pegados a un costado Porque estaba Por eso ocurrió En el año 89 Estaba Carlos Carlos Jorge Pajurec Y estaba también Washington Villar En aquella Libertadores En el 89 Se acaba de conectar también John Carrascal Leiser No, no, no No, no Eso sí No se va aquí Pero vuelve Pero vuelve otra vez O bajones Sí, pero realmente Aquí estamos Esto es otro país Comparándolo con La ciudad Sí, es otro país No, porque lo del Táchira Lo del Táchira Y entiendo que también Lo del Zulia No sé, tú nos comentarás Si tu familia Te ha dado reportes En Mérida Creo que también También, terrible El tema de los apagones Terrible, terrible Con mi familia En Mérida Es complicadísimo Hablar con ellos Porque le quitan Siete horas La luz No les dicen De repente De las doce de mediodía Hasta las siete de la noche De repente De las siete de la noche Hasta el otro día En la mañana Es terrible Es toda esa situación Y más Se suma lo de la gasolina Que después Es complicadísimo Claro Impresionante Bueno Con esas cosas Mira las cosas De la vida Con lo que Corresponde convivir Pero ahora Lo vivimos De una manera diferente Estamos arrancando La Semana Santa Arrancó ayer Con Domingo de Ramos Y también Todos en casa Por el tema De la cuarentena Y sirve para hacer Muchas cosas ¿No, Zurdo? ¿Alguna rutina Que por estos días Vienes realizando? No, bueno La rutina Bueno Es simplemente Actualizar ¿No? Actualizar muchos datos Muchos trabajos De cara al futuro De lo que cuando se Reanuda en un momento Se puede reanudar Este tema Y también Actualizando Lo que tenía trazado ¿No? Porque ya cuando entras En la dinámica En el entrenamiento A veces Tengo entrenamiento De las cuatro Hasta las ocho De la noche Con los jugadores Entonces De lunes Casi que de luna A lunes Trabajando Porque yo agarro Un grupo Los sábados Para jugar El élite Y el domingo Me iba con el otro grupo También a trabajar Porque para mí Eso es En que me enseñen Que el desarrollo Mío Entonces bueno Prácticamente que de luna A lunes No me da chance De nada ¿No? Este momento Me da para eso Y aparte que estoy Aprovechando Las ponencias Que han habido Por este tema De las aplicaciones Tecnológicas Y bueno Uno también Se va enriqueciendo Allí ¿No? Escuchando Aprendiendo Y también Nos va viendo Dónde está parado ¿No? Realmente si uno va En el camino Eso no es la tendencia Entonces bueno Estoy contento Porque Con lo que he hecho Hasta hoy Todos los trabajos Van también Esa misma tendencia Entonces hay que decir Que uno tampoco Está tan desfasado De lo que está haciendo ¿No? Totalmente Y a usted como Usted bien sabe Que yo también Soy muy amante Y me gusta mucho El tema de la preparación Por ejemplo Hoy ¿Y quién iba a pensar Que en este tiempo De cuarentena Íbamos a tener Tantas ponencias Y conferencias De fútbol Gratuitas ¿No? Y bueno Hay que aprovecharlas Hay que aprovecharlas Yo hoy Tocó cinco horas seguidas De las doce Hasta las cinco De la tarde Pero sencillamente Espectacular Y por cierto Me toca preparar Una Para un grupo En Medellín y Bogotá Que estamos haciendo Conferencias de fútbol Acerca del periodismo En el fútbol Me toca preparar una Para el día jueves Zurdo Tus cinco mejores goles Con Tachire Guau El Primero Por la importancia Creo que el de Trujillano Por nombrarlos En el talk ¿No? Creo que el de Penalty Por la importancia ¿No? Segundo El de Cerro Porteño Tercero Tercero El de El de Gol Olímpico Contra Llaneros Contra Llaneros El cuarto Contra Que te dije Que te dije Deportivo Petares Que borde el área La controlé En el aire Amagué con la misma zurda Y la acomodé Para la derecha Y la tiré cruzada Ese está por ahí Ese video en Twitter Yo por ahí lo retuiteé Creo que es uno Creo que alcancé a verlo Ese fue creo que el tercer gol Estás como tú Cerca de Cerca de la línea De 16 con 50 Un poco detrás del punto penal La controlas con la zurda Te la bajas de la zurda Y la pegas con derecha Correcto Creo que el pase Me lo da de aire Alimesa Sí, Alimesa Algo así fue Sí José Alimesa Que estaba ahí cerca A un costado Sí, bueno Y el quinto Mira Me gustaron varios Me gustó un tiro libre Que le hice a Carabobo En la goleada de 5 a 0 Un tiro libre De como de 40 metros 35 metros Para el arco norte Puedo decir que ese No sé si habrá otro mejor Seguramente Pero sí En media también A estudiantes le hice Goles buenos También Muy buenas definiciones Pero bueno Por allí está El quinto gol ¿No? Y si Corresponde hablar Y recordar Los tres partidos Más importantes Que jugaste con Táchira El 2 a 2 El 93-10 Sí La final Con Trujillano Posterior La final con Trujillano Digo esto Porque sería Lo preferido Por el tema De importancia ¿No? Claro Claro Los trascendentales Que fueron Sí Yo creo que Esos dos A ver ¿Qué otro? No Puedo nombrar Uno de la Copa de Hortadores En ese momento Que tuve con El Cerro Porteño Que le patamos 2 a 2 Creo que también Fue un partido También importantísimo En trascendental Para el equipo También lo disfruté mucho Como la manera Como lo pudimos remontar ¿No? Por ahí esos tres ¿No? Te puedes sumar Dos más Pero bueno Uno puede ser El que perdimos Con Trujillano Esa final Perdón Con Zulia La final Creo que esa remontada Y con buen fútbol Que le hicimos En San Cristóbal También puedo Decir que fue Un partido Muy bueno Del equipo A nivel colectivo Individual también Ah Y otro gol Que le hice A Zamora A Carlos Recuerdo ahorita Que le hice El 1 a 0 A los 15 segundos Sí Sí Un remate Con derecho Al final ganamos 1 a 0 Correcto Remate con izquierda Y después me quedo Para derecha No tuve otro remedio Quedarle con eso Con los ojos cerrados Correcto Sí De un rebote ¿No? Ese yo Lo tenía yo Entre los 5 primeros Pero bueno Menos mal que lo recordaste Zurdo A propósito En tu carrera deportiva Cuando eras muy joven Aquello en las concentraciones ¿De qué jugador Recibiste más consejos? En que a nivel de selección A nivel de club En tu carrera deportiva Mi carrera deportiva Mira Puedo nombrar Mis inicios Recuerdo A René Torres Sí Jugador medideño Que hizo un golazo De los mejores goles De la selección De todos los tiempos Que lo hizo ahí En San Cristóbal Contra la Argentina Traía 2 ¿Te recuerdas? Sí señor Él porque Cuando inicié mi carrera Yo lo tuve De compañero De habitación Compañero En cancha Y él siempre Muchos consejos Y mucha admiración Hacia mí Igual fue viceversa Me dio muchos consejos Y él estaba también En una etapa final De su carrera Y escuché a esos tipos Excelente Puedo decir De Stalin Rivas También Recibí muchos consejos Que compartimos muchísimo En el Caracas No lo pude disfrutar En la selección A Stalin O él no quiso Disfrutar con nosotros En la selección Ok Daniel Nicola Lo tuve también El arquero Daniel Nicola Lo tuve en Trujillo En Mineros En mi etapa de inicio Y bueno Creo que De ahí Bueno Escuchando consejos De otros Que por ahí Menos experiencia Pero siempre Uno toma lo mejor Pero yo creo Que así De recordar Creo que han sido Esos jugadores Resperientes De nuestro fútbol Que han dado consejo Y ya para finalizar Zurdo ¿Qué jugador Vamos a irlo A llevarlo Al revés? ¿Qué jugador Se te acercó En tu carrera deportiva Ya sobre todo En estos últimos Diez años Que has ganado Muchísima experiencia Se te acercó Se te acercó Para pedirte consejos Para pedirte sugerencias O en esto Que se hace muy normal En las concentraciones En los equipos Que colocan A los jugadores jóvenes Con los de experiencia Compartir en las concentraciones O alguno que de pronto No tuvo ningún tipo De timidez Y si se te acercó A pedirte consejos Por alguna situación De juego ¿Quién es? Mira Por hablar Del Deportivo Tachira De mi Con mi llegada Yo Andri Fue uno De los que yo le di Muchos consejos A Yo Andri Siempre No me lo pedía Porque él también Un poco tímido Era Pero siempre Me la acercaba Siempre me la acercaba Y porque yo quería Tener al mejor Yo Andri Jugando conmigo Yo siempre estuve Mimándolo Por decirlo así Puede ser Alí Mesa También Lujano Se acercaba Jason En su momento Que lo tuve allí Jonathan del Valle En su momento También Pero nuevamente Carlos Hay muchos más ¿No? Pero Sí En todos los equipos Que estuve En los últimos equipos Que estuve Desde que llegué Volví al fútbol Venezolano En el 2010 Como fue en Tachin En Aragua En Minero En Metropolitano En La Ula Por nombre De esos últimos equipos Que estuve Todos esos jugadores jóvenes Se me acercaban Y realmente Un respeto Y una admiración ¿No? Y eso a mí me da Lo que a mí me da Más responsabilidad De dar el mejor ejemplo Dentro y fuera De la cancha Yo creo que eso era Porque a mí me daba Pena No responder A una expectativa Yo no me sentía Bien Entonces Siempre me esmeré Por dar lo mejor De mí Y cumplir Con la expectativa Que se creaba Alrededor de mí Y eso fue para el fanático Que lo exigía Como ustedes Los medios de comunicación Que lo exigía Y como mis compañeros Internamente O también Como el entrenador Que también te ponía Como un ejemplo Y realmente Siempre traté De ser lo más positivo Posible para ayudar Mira Zurdo ¿Cómo hace uno Para despedirlo Si contigo Se habla muy bien De fútbol? Por cierto ¿En algún momento No llegó algún medio De comunicación En radio En Caracas O televisión A ofrecerte Para ser comentarista De fútbol? Porque en San Cristóbal En cualquier momento Tiene las fuerzas abiertas El problema es que Por este tiempo No se está transmitiendo Fútbol Sí, sí Bueno Ustedes en el programa De allá de San Cristóbal Me ofrecieron ¿No? Me invitaron muchas veces Sí, bueno Yo tuve la oportunidad Carlos Bueno, el tema Es que la gente Se aburre ¿No? A veces escucha Tanto de nosotros ¿No? Entonces a uno a veces Le da pena Que tanto hablar ¿No? Pero Pero tuve un programa Cuando me fui a Puerto Ordaz Con Minero Tuve un programa Se llamaba A tres toques Duró seis meses Por, bueno Por tema De que se disolvió ¿No? El grupo de trabajo Que está José Manuel Rey Estaba otros amigos Como Luis Rengifo Y Coqui Santoro Que éramos los cuatro Del programa Lo llevamos muy bien Porque aparte de fútbol Abarcamos otras cosas ¿No? Una dinámica muy buena Pero bueno Fue un tema de hobby Más que tema de trabajo Como tal Profesión Era un hobby Aparte nosotros no Éramos de radio Después de allí Siempre me quedó eso ¿No? Y bueno Con ustedes Que compartí mucho En San Cristóbal Hablado de fútbol Y me gusta mucho Después compartí El último tiempo Que estuve en la eliminatoria Con Manolo Un tipo Bueno Ustedes saben Lo que significa Manolo Lo más que todo tú Lo que es un emblema De nuestro De los locutores De periodismo venezolano Y bueno De verdad que lo disfruté mucho No es fácil Estar en televisión Diferente a radio Y bueno Y después Creo que cumplí Con el trabajo Que me pidieron En su momento Y hoy Estoy ayudando A un muchacho Que hace tres semanas atrás Antes que comenzara Este problema De la pandemia Me invitaron A su programa ¿No? Para que compartiera Con ellos Todos los días Pero bueno El tema de trabajo No me da chance Voy a estar con ellos Creo que los días viernes Hablar de fútbol Por suerte Pero bueno Bien Me gusta también Y bueno Hablar de fútbol Siempre es bueno Y cuando uno está empapado De todo Es mucho mejor ¿No? Puede manejar muchas cosas ¿Y con Manolo Qué partido fue El que comentaste En televisión? Uruguay Venezuela Uruguay En San Cristóbal El Uruguay Uruguay Por supuesto Sí, sí Estuve de comentarista Contra Josías Josías Castro Y Y bueno Manolo Que estábamos arriba En En la En la En la caseta ¿No? Pero bien Fue enriquecedor Estar con Con ellos dos Súper bien Manolo Bueno Un monstruo Manejando los tiempos Ya tú sabes Cómo manejan los tiempos Para darle la oportunidad A uno Para hablar Y comentar Y bueno Chévere La pasé genial Con ellos Sí, totalmente Aunque en televisión Es diferente en radio ¿No? En radio Sí, sí El ritmo de transmisión Es diferente Es mucho más acelerado Sí, totalmente No te puedes despistar de nada No, no te puedes despistar de nada La verdad que no Y ese Sin duda Que Un Un privilegio Y una Toda una experiencia Puedes llegar a hacerlo Sobre todo con Manolo Que tiene tantísima experiencia 49 años ya Como narrador deportivo Y 46 Narrando fútbol Mira quién se acaba de conectar Júber Mosquera Y está saludando Ajá El ídolo El ídolo de la gente En San Cristóbal Júber Mira, lo que estábamos hablando Hace rato, Zurdo Ya Júber está pidiendo Que vuelvas a las canchas Me está diciendo Sí Que el Chacón Me va a contratar Me dice Me está pidiendo Él es el que tiene que retirarse Carlos Se tiene que retirar Ya El paso es que la edad de él No es la verdadera No, él no dice la verdad La edad de Chacón Y la mía Esas son las verdaderas Eso no lo dice La verdad Júber Anda muy bien Y anda muy a gusto Allá en Ecuador Allá en Quito Júber cuando se retire Se tiene que retirar En Táchira Se tiene que retirar En Táchira De la casa de Júber Está ahí conectado Escríbalo Tienes que retirarte En el Deportivo Táchira Júber Otro protagonista En 93-10 Zurdo Hay que comprometerlo Carlos Claro Júber Tátchira le dio mucho a él Ahora que le dé algo A Táchira Ah, claro Pero por supuesto Júber Me dice que me queda Viste que Viste como me dice Carlos Que maná ¿Tú sabes Por qué me dice Él es el único Que me dice maná A ver ¿Por qué? Porque en el juego De Copa de Aventadores Contra Pumas Estaba narrando El juego Un argentino De Fox El Pocho Creo que se llama O algo así Que le pone sobrenombre A la Premier League Le ponía A los cantos A los jugadores Bambino Pons Bambino Pons El Bambino Entonces él Él transmitió ese partido Y de repente Me nombró Me nombró Pausa Pausa Le, le, le Yo me retiro en Táchira Y que el zurdo Sea el técnico Bueno, bueno Dios quiera Que sea pronto Porque no le queda Mucho fútbol a Júber Yo te digo Carlos Eso es mentira No le queda mucho fútbol Yo creo que eso se puede llegar a dar pronto Yo creo que eso se puede llegar a dar pronto Bueno, bien Como tarde Todo con su tiempo Como tarde en el 2021 No, no Todo con su tiempo Como tiene que ser Para hacer lo mejor posible Todo su tiempo Todo su tiempo A 30 Chacón y yo Sabemos todo Zurdo Vamos a retomar el hilo De por qué te dice Mana De lo que decía Bambino Pons El Bambino Entonces empezó Y él sacó En esos momentos Que tenía la pelota Tocando la pelota Que se yo era Y él dice Aquí tenemos Al maná roja Al maná El maná venezolano El maná venezolano Roja y roja Entonces empezó con eso Y bueno Y esto que no se pelaban nada Veíamos el partido Después en repetición Y salió Diciendo él eso Entonces de ahí El Juve me puso Él es el único Que me dice así En maná Y bueno Un gran amigo Y bueno Sabes lo que es Juve como jugador Todo lo que aportó En el equipo Excelente La verdad que Es un Es un jugadorazo Realmente Creo que ha sido Para mí De los mejores centrales Que ha llegado Al fútbol venezolano En la historia Y de los últimos tiempos Y bueno Espero Espero Cuando vaya a ser técnico De Táchira Llevarlo Y ponerlo de capitán Para que Para que se sienta feliz Y aporte todo Exacto Zurdo Ya que Aquí se vinieron Un compromiso ya Tú Cuando seas técnico De Táchira Tienes que llevarte A Juber Mosquera Y Juber Tendrá la cinta De capitán Pero jugaría ¿Qué? ¿De central por izquierda O de lateral izquierdo? No, no Central Para mí es central De lateral no le da Carlos Y si se pone A comparar conmigo Menos O sea Él no le da Él no le daba Yo cuando lo veía ahí Que se quedaba Hasta la mitad De la cancha Solamente Chacón es el único Que pasaba Como una flecha Por el otro lado Pero Juber No le daba No me la daba Carlos No me gustaba Jugar con él Porque no me la daba Y eso No peleábamos No Pero te discuto Un poco eso Porque clausura 2015 Se logra ganar Con Juber Jugando más De lateral izquierdo Los centrales eran El cabezón López Y Wilker Ángel Sí, bueno Para no sacarlo Porque él era hijo De Daniel Entonces para no sacarlo Lo ponía de lateral Lo acomodaba ahí Pero No era por otra cosa Si no es que era el hijo Juber Que está conectado Mira, mira, mira Si me da de lateral Todo lo aprendí No, no le daba Jugar, te hago una invitación Para ver si mañana También nos conectamos Y hacemos Un en vivo contigo ¿Vale? A ver Tú me confirmarás Por esta vía Y así compartimos Extensamente Con los fanáticos De Táchira Y de una vez Regamos la invitación Para que mañana Todo el mundo se conecte Viste que Ahí está escribiendo Que el papá Era El papá tenía Papá y tío A la vez Carlos Era el papá Era Daniel Y el tío Era Isar Ramos Entonces imagínate No va a jugar Se jugaba Pero En Yesao jugaba Juber Por eso que te digo Para mí Él es central Por izquierda No, no El monstruo Lo único que no me la daba Cuando pasaba por el lateral Por eso que me peleaba Porque bajaba esa cabeza Y él pensaba Él se creía Roberto Carlos Dale de una Gracias Juber Mañana nos vamos a conectar Con el favor de Dios Si no Él se la creía ¿No? Él se la creía Pero tenía muy buena salida No, Juber Mosquera Sin duda Alguna de los mejores jugadores Que han venido a Táchira Que han pasado por Táchira En esa posición también De defensa central Y jugando por izquierda Juber Quedamos así entonces Juber Mosquera Haciéndole la invitación Para mañana Hacer En vivo Por Instagram Mañana al final Mañana al final de la tarde De noche Para todos los Para todos los fanáticos Al Deportivo Táchira Pero broma Se volvió a caer el internet Por allá en Caracas Por allá Gerson Ahí está ahora Gerson Chacón Vamos a ver si en algún momento Se vuelve a unir con nosotros Para ya buscar despedirlo Porque esto ya está extenso Ya vamos para los penaltis Ya pasó Pasaron dos tiempos Terminamos la prórroga Serán los penaltis ¿No? Porque Para que se conecte nuevamente Zurdo Por acá nos dicen Ahora como que sí Se le fue la luz ¿Ah? Sí, claro Aquí está Gerson Está Gerson Chacón también conectado Al cual le enviamos un saludo Gerson Ahí quedó pues rodando Rodando la cuestión Para el regreso De Juber Mosquera Gerson Juber tiene que retirarse En el Deportivo Táchira No Juber Mosquera dice Que el zurdo No ha pagado el internet Tiene que Transferir ahí Para que haga la transferencia Para que Se reconecte A ver Zurdo Vamos a decir Le escribimos por acá Zurdo Y nos volvemos a conectar Con Jorge Alberto El zurdo roja Y buscamos despedirlo Aún no se ha vuelto a conectar El zurdo Si fue como hace un rato Pues pasarán como cinco minutos Para Volverlo a conectar Juber Ya sabes Mañana vamos a estar conectados Contigo Para hacer un en vivo Y compartir con todos los fanáticos El cuadro Amarillo y negro Saludos para Freddy Omaña Contreras Fred Carrillo También Saludos de Medellín Y Jerison Jerison Ahí están todos Chemchis Que hablen Ah broma Saludos desde Chile Freddy Omaña Contreras Saludos para todos los que están conectados Vamos a ver si Ya en instantes El zurdo Ya podría Hora y mañana Vamos a Buscar comprometer A A Juber Que ya ha aceptado Nuestra invitación Juber Siete Siete de la noche Hora venezolana ¿Qué hora es en Ecuador? Ya no me acuerdo La hora de Ecuador Para cuadrar con Juber Juber ¿Qué hora es en Ecuador? Para mañana cuadrar todo Siete horas Siete horas venezolanas Para que a esa hora Que de pronto entiendo Donde En más partes de Venezuela Y sobre todo en San Cristóbal Factiblemente Todas las zonas Localidades Municipios Del estado Táchira Puedan tener Servicio de electricidad Y además de internet Y a esa hora Nos conectamos ¿Sí? Una hora menos Son las seis Ok Seis de Ecuador Seis de Colombia Siete de Venezuela A esa hora Juber A esa hora Nos conectamos Por acá Y arrancamos Ya volvió El zurdo Vamos de nuevo Con el zurdo Para ya entrar A despedirlo Saludos Para Rodolfo Zambrano Para todos los fanáticos Del eterno campeón El deportivo Táchira Ahí viene Ahí viene El zurdo Carlos No me vas a creer Chavo Me quedé Sin batería Y tuve que cambiar El celular Ah Broma Se quedó sin batería Aunque estaba diciendo Juber Que era que Te habían cortado El internet Porque no pagas No 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 A esta está muy gratis Porque Tenemos que estar gratis Por todo este tema En la cuarentena ¿No? No No Ya se comprometió ¿O no, Carlos? El zurdo ¿Cómo? Ya se comprometió Juber En estar contigo Para verlo Sí, señor Se comprometió Juber Mañana A las 7 de la noche Hora venezolana 6 en Ecuador 6 en Colombia Vamos a estar conectados Vamos a estar conectados Con Juber Mosquera Qué bueno Qué bueno Cómo es que le dice Zurdo a Juber Si a ti Juber Te dice El maná Entonces Tú cómo le dices A él No, no No le tengo ahorita Sobrenombre No le tengo No le tengo Mañana te lo digo Mañana se lo digo Ah, bueno Mañana se pone bueno esto Zurdo Entre reconexión y reconexión Esta es la cuarta Ya prácticamente estamos en penaltis Así que te dejo Sí, hombre Qué pena Te dejo para que te despida Oye, una pregunta más Tú eres fanático De qué equipo Eh, cómo así De qué equipo A nivel qué Mundial No, en Venezuela Ya dijiste que Real Madrid A nivel internacional Pero en Venezuela ¿Eres de qué equipo? No, no Por supuesto Sigo al Deportivo Táchira No, bueno Pero realmente Sigo a los equipos Que la pasé bien ¿No? Pero sí Sigo, estoy pendiente De lo que hace Táchira Eh, ULA Estudiante Minero Caracas ¿Sabes? Sí, estoy pendiente Pues por supuesto Y a internacional A los equipos donde estuve Que soy fanático Eh, hincha De esos equipos donde estuve ¿No? Eh, lo sigo también En el exterior ¿En el exterior Tú pasaste por cuáles equipos? Eh, pasé por MLE de Ecuador América de Cali Eh, Colombia Y Atlético Nacional de Colombia Y Red Bull de Nueva York Fueron mis Cuatro equipos A nivel internacional Eh, un quinto equipo Que fue Badajoz de España Segunda división Pero realmente no me quedé Estuve solamente un mes Y me regresé a Venezuela No quise Quedarme en ese equipo Eh, y el Boca Juniors Argentina Que fue mi equipo En las inferiores En categorías inferiores ¿De qué edad Estuviste en Boca? Estuve Eh, a lo Llegué a los Diecinueve años Que ese fui De la Suramericano Sub-20 Del 97 Y ellos me compraron Compraron mi ficha Que en ese momento Todavía se compraban La ficha Eh, ellos La compraron Eh, y bueno Fui allá Estuve un año Y ahí fue que Que vine a préstamo A Estudiantes de Mérida En ese año 98 De la famosa Copa de la Torre Estudiantes Mira, que fue también Muy bueno Bueno, Zurdo Ya en estos penaltis De este segundo tiempo Que hemos tenido Eh, para que te despida De todos los fanáticos De Táchira Y todos los fanáticos Del Zurdo Rojas Zurdo Rojas Aurinegro Que pronto El El momento Lo dirá Dios Y la preparación Que tú logras tener Pero pronto Yo sé que va a ser así Tú En algún momento De tu carrera Vas a ser técnico De Táchira Vas a pedir A Juver Mosquera Le vas a dar La cinta de capitán Y volveremos A ser campeones Qué bueno Para que te despidas Y elementalmente Para que entregues El mensaje De Quédate en casa Sí, bueno Es verdad Que gusto Hablar contigo De fútbol Con toda esta gente Que se conectó Un gran saludo Para todos esos seguidores De los equipos Donde estuve En este caso En Colombia Que me están escribiendo Por allí De Medellín Y en toda Venezuela Allí Especialmente También a la gente En San Cristóbal Todo Todo ese cariño Que Y realmente Eso Es muy halagador Para mí Ese reconocimiento A lo que pude hacer En el equipo Y en el fútbol Venezolano Y bueno El mensaje Es para que la gente Realmente Siga tomando Conciencia De esta pandemia Y este momento Complicado Que tenemos A nivel mundial Que la única manera Para poder salir De esto más rápido Es que nos quedemos En casa Creo que el mensaje Es ese No hay otra Estar en la calle No nos sirve En estos momentos Y mientras más Y mientras más No hacemos caso Peor es esto Se va a alargar más Entonces bueno Es un momento Que tenemos que tomarlo Seriamente Que sigamos tomándolo Como es Y bueno Para todos Quédate en casa Para ti Un gran abrazo También A la distancia Para tu familia Y bueno Espero que Que sigan los éxitos También para ti Y gracias Por este momento Muchas gracias Zurdo Por aceptar la invitación Y compartir En esta extensa conversación Vamos a despedir Porque si no No paramos Nos van aquí las 12 De la noche De la madrugada Y qué pena Menos mal que estamos En cuarentena Zurdo Está bueno Para aprovechar Este momento Pero pronto Lo vamos a superar Sin duda alguna De la mano De Dios Todopoderoso Zurdo Que Dios te bendiga Y muchísimas gracias Feliz noche Vale seguro Un abrazo hermano Que estés muy bien Chao Hasta luego Gracias Y gracias a todos Por conectarse Aquí seguimos Arroba Carlos Roa Comenta Veremos con muchas historias El eterno campeón El equipo más popular De Venezuela El más grande de Venezuela Deportivo Táchira Feliz noche Del lunes sábado Del lunes santo Para todos Y no olviden Quédate en casa La mejor forma La mejor manera De superar Esta cuarentena Y superar Y vencer Al COVID-19 Es quedándonos en casa Que proteges tú Y proteges a los tuyos Y de esa manera Vamos a superar Esta pandemia Feliz noche Para todos Gracias por la conexión Gracias por ver el video Gracias por ver el video